con algunos puntos en detalle de esta nueva ley de tránsito interesante para todos los mendocinos, sobre todo para poder evitar cualquier tipo de sanción y ajustarse a la norma que se va a aplicar recién para el año que viene. Bueno, algo mencionábamos recién, pero bueno, podemos advertir acerca de otros puntos. Cinturón de seguridad en las cuatro plazas del auto o en las cinco, siempre que el vehículo venga con los cinco cinturones de seguridad como opción. Menores de 12 años deberán ir en los asientos de atrás. Menores de 4 años en dispositivos infantiles homologados. Claro, a saber la sillita. Claro, la famosa sillita. Mascotas en la parte trasera del vehículo. Bueno, seguimos repasando. Atención porque se menciona a los ciclistas. Uso obligatorio de casco. Materia de educación vial en las escuelas es un punto interesante porque fue una de las discusiones y que se advertía acerca de la necesidad de que se apruebe en la secundaria una materia sobre educación vial, que los chicos ya sepan un poco acerca de la materia. Atención porque se refiere a las manifestaciones públicas y la obligatoriedad de realizarlas en la vereda. Sanciones, inhabilitación por reincidencia. Se incorpora el trabajo comunitario. Los departamentos tendrán un año para implementar el nuevo sistema. Esto es lo que mencionábamos con respecto a la necesidad de involucrarse en la materia siempre y cuando no sea de gravedad del accidente. Y con la creación de los cuerpos de tránsito municipales, la policía provincial solo controlará aquellas zonas que estén a 25 kilómetros de las villas cabeceras de cada uno de los municipios y departamentos.